17 de agosto del 2024 café en manos que el mañanero va a comenzar el jeque árabe turqui al check-in dice que le hizo una oferta al señorito terence crafford para enfrentar a nada más y nada menos que bergil ortiz pero el duda que crafford aceste el combate para el turqui la pelea que ahora mismo le interesa a terence crafford es la pelea ante canelo álvarez tendría que subir unas más o menos tres divisiones para enfrentar álvarez y él dice que tiene eso en mente crafford pero que él le hizo una buena oferta para pelear con ortiz porque le interesa también ese combate aquí podríamos estar viendo muchos pueden decir que le estoy yendo a ti y en el papel obviamente eso es lo que parece ya sabemos que crafford está buscando mejores bolsas en su carrera el turqui dijo que le ofreció una buena bolsa para el ti obviamente sabemos que contra canelo es más dinero lo que le darían y él lo ha expresado a sí mismo en entrevista que le interesa manelo con una buena oferta de dinero porque parece que en esta última parte de la pelea de crafford vamos a estar viendo no buscando peleas grandes interesantes sino buscando grandes bolsas y canelo pues le representa eso un episodio más de lo que sería canelo no quiere pelear con benavides pues ahora posiblemente esto es un crafford no quiere pelear con el tijo obviamente lo de canelo y benavides ya llevan años de experiencia en la huida y para no alejarnos del tema el turqui mismo dice que a el señorito canelo álvarez nadie le va a pagar 200 millones para pelear con benavides que a él sí le gustaría hacer ese ese combate pero con esa cantidad no que si alguien puede pagar eso es él pero aún así no es posible pagarle eso a un solo boxeador estoy cien por ciento de acuerdo con el turqui obviamente esto es una estrategia más de canelo para decir que no quiere la pelea pedir mucho dinero es parte del juego también el turqui debe saber que es parte de juego muchos boxeadores o muchos negociantes muchos promotores o whatever tiran un número súper imposible para que le bajen y le lleguen al número más o menos que ellos quieren pero igual 200 millones es una puta locura ya lo habíamos comentado antes y el el turqui lo 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 vuelve a poner en tema que nadie le va a pagar eso él podría él es el único que le podría pagarlo y no lo va a hacer pero no le interesa la pelea vamos a ver qué en qué termina en qué se desarrolla esta pendeja y para no alejar del tema de gente pasándose de listo canelo álvarez no descarta enfrentar a benavides con cláusula de rehidratación eso dijo canelo que no descarta porque cuando el señorito venavides sube al ring y pelea en las 168 libras cuando sube al ring el día de la pelea está en cerca de las 190 libras y que por eso no descarta pedirle una cláusula de rehidratación para que no suba tanto el día de la pelea a canelo se le olvido que el rehidrataba más de 20 libras cuando estaba en 154 libras y cuando estaba a 160 libras ahí rehidratar más de 20 libras era cool ahí cuando las ventajas son para ti es muy cool si los dos pesan 168 libras para eso hay un pesaje y hay 24 horas de rehidratación lo que es igual no es ventaja ah que posiblemente en esta pelea el señorito benavides rehidrate un poco más que canelo tal vez pero cabrón lo mismo hiciste en 154 y 160 y ahí no había problema en que tú rehidratarás más que tu rival ay canelo y hablando de gente pendeja pero lista captaron a Revin Haney junto a un corillo golpeando un civil ay dios mío yo no sé qué le pasó a Haney bueno Haney siempre fue un medio huele bicho la cosa es que lo captaron no pongo el video aquí porque youtube se pone medio pendejo a veces pero el video lo pueden encontrar en mi instagram el filósofo el boceo donde ven a Haney un corillito ahí y el tipo allá y entre medio dos le mete un puño y después los otros le dan una media paliza al chamaco Haney cuando le dio el puño obviamente el chamaco no lo sintió aparentemente Haney no pega en la calle y tampoco pega encima de un ring la cosa es que este muchachito también además de Rayan García yo creo que este muchachito necesita una terapia tiene que sentarse porque esa pelea con Rayan García no lo dejó bien y tampoco la pelea con Lomachenko lo dejó bien nada si quieren ver el video completo en mi instagram el filósofo el boceo lo podrán encontrar esto fue todo por el mañanero mi nombre es Damián Ferrer todas las plataformas sociales especialmente youtube de like para que me digan el filósofo del boceo chao